Te voy a compartir un tip muy bueno para quitarle todas esas manchas negras, café, toda esa suciedad que suele acumularse en la taza del baño de una manera muy sencilla y ahorita te lo explico paso a paso, te aseguro que te va a encantar. Como pueden ver ya la taza tiene muchas manchas, se van acumulando estas manchas a lo largo del tiempo por muchas razones, entonces ahora si te voy a enseñar lo que vamos a hacer es aplicar un poco de crema dental, vamos a ponerlo así nada más de esta manera, al final de cuentas no es necesario dejar reposar, ahorita te enseñaré como lo vamos a hacer. Aquí tenemos bicarbonato de sodio, vamos a ponerle también así, no hay una cantidad en específico, lo vamos a estar haciendo a tanteo. La combinación de estos dos productos es muy efectiva para la limpieza del hogar, ahora vamos a agregarle un ingrediente más muy indispensable, vinagre blanco, puedes utilizar también de manzana. Vamos a estar poniendo así unas pocas gotas, algunos chorros pequeños, pueden ver comienza a tener ese efecto burbujeante al mezclarse con el bicarbonato. Dejamos algunos minutos, algunos segundos, no es necesario dejar reposar y simplemente vamos a utilizar papel higiénico o algún trapito y vamos a estar tallando muy muy bien hasta que retiremos por completo todas esas manchas. Me gustaría saber de qué país o de qué ciudad nos miras, déjame un comentario aquí en la parte de abajo. Y ahora sí, hemos terminado, quiero que veas nos quedó completamente blanca, como nueva. Espero que te haya gustado este video, si es así, házmelo saber con un me gusta. Nos vemos.